Este hurto de esos trapos en la madrugada del sábado o domingo ha generado varias acciones por parte de las autoridades en el distrito. Primero hicimos un PMU de la mano del Ministerio del Interior para articular el trabajo de las diferentes autoridades. El día de ayer tuvimos una reunión de la Comisión Local de Fútbol y hoy a las 11 de la mañana tenemos una reunión con las tres comisiones locales de fútbol, tanto de Cali, Palmira como de Barranquilla, liderada por el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior, para tomar algunas medidas administrativas en aras de contener y salvaguardar la vida de los ciudadanos debido a este hurto de las banderas que nos están generando problemas de orden público entre la hinchada de la América, la hinchada del Cali y una parte de la hinchada del Junio que ha estado involucrada en esos actos. Por estos motivos y por la gravedad del asunto, las diferentes autoridades de Cali hemos decidido ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Por información que nos permita identificar a las personas que han estado involucradas en este hecho de hurto, pero también que nos permita identificar dónde están ubicadas estas banderas para que aparezcan, devolverlas a sus propietarios y generar esa tranquilidad que queremos. Mientras ocurra esa situación, de la mano de nuestra policía ya tenemos un despliegue en el territorio para garantizar la vida de los ciudadanos. Tenemos cubrimiento en diferentes lugares de la ciudad, como en las acacias, en diferentes lugares donde los hinchas se congregan, se reúnen, para garantizar la vida, evitar afectación a su integridad, afectación a la salud y proteger, garantizar el orden público de toda la ciudad. Tenemos unos partidos, el día de hoy a las 11 de la mañana vamos a tomar decisiones administrativas que le estaremos comunicando a toda la ciudadanía. Estos partidos que se vienen, tanto en la ciudad de Cali como en otros territorios, van a estar fuertemente custodiados con la autoridad suficiente para garantizar el orden público, la vida y la integridad de todos los ciudadanos que asistan al Estadio Pascual Guerrero y van a haber los diferentes partidos en los lugares de la ciudad. No, el tema es integral. La recompensa no es la única estrategia. Lo primero son tomar decisiones para salvaguardar la vida, para proteger la integridad de los caleños. Por eso hemos tenido un despliegue de la autoridad en el territorio y aquí hay que aplicar sanciones drásticas a estas personas que han estado involucradas en estos hechos. Hay una investigación nutrida, adelantada, con entrevistas, investigaciones con incautaciones de elementos. Hay vehículos que ya están identificados y toda la sanción que establece la norma para las personas que han estado involucradas en estos hechos de hurto, pero también que han generado problemas de orden público en la ciudad. La recompensa se ofrece para que nos llegue al proceso e información importante para poderlo esclarecer, identificar a todas las personas que han estado involucradas y poder imponer esas sanciones drásticas que establece la ley. Aquí hay un delito y por eso de la mano de la fiscalía, con la investigación de policía, hay que tomar e imponer las sanciones más drásticas. Ahora, al hinchado hay que decirle que no pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos, no pueden poner en riesgo la integridad de los caleños por cuenta de esa situación. Estamos haciendo un llamado también al diálogo para que se puedan devolver estas banderas de manera voluntaria, generar la calma necesaria en el territorio. Pero toda la aplicación de la norma y todas las sanciones a las personas que han estado involucradas en esos hechos delictivos que están afectando el orden público y poniendo en riesgo a la sociedad de Cali.